¿Cómo dice? Este hombre que vive en vivo Que yo vive en la cabeza Quiero acercar Que todos los deseamos amigos Que se pudiera que haya energía Para mi nación ¡Ay, no quiero escuchar, ¡eh, puta! Si me paro, no creo que voy a ir a todo Lo condeno que está recibido Me imagino que te has enterado De que vivimos dos más queridos Porque el día que primero en la vida ¿Cómo dice? Tú me hiciste abrazada conmigo Deseado solo el miedo y el miedo Eres como el delanque al piante Nunca tuvo poderlo En el tiempo que tú aguantes El segundo lugar de tu vida ¡Ay, no quiero escuchar, ¡eh, puta! ¡Cuánto ayudante me ha salido ahora, Dios santo! ¡Aquí hay uno! ¡A ver, papacito, ¡tá conmigo! ¡A ver, papacito! 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 ¡Como dice el público! ¡Como dice el público!